Ya sé que habrá quien piense, ¿para qué sigo viendo este curso si van a hablar de periodismo y yo no soy periodista, verdad? Les aseguro que este curso también será de gran utilidad para quienes no son periodistas ni planean serlo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una entrevista permanente. Prácticamente para todo lo que hagamos requerimos recolectar información antes de decidir si lo vamos a hacer o no y cómo lo vamos a hacer. Para esa recolección de información les van a resultar útiles las técnicas que les voy a compartir acá. Así que les invito a que me acompañen y me saquen todo el provecho a herramientas periodísticas para preparar tus entrevistas.